Seguimos hablando de Godoy Cruz, en este caso de un tema sensible que tiene que ver con la justicia y con dos futbolistas del equipo Tombino, categoría reserva, que, bueno, han sido apartados porque habían sido denunciados por abuso sexual en octubre del 2023 y ahora, en las últimas horas, una prueba de ADN en la víctima, bueno, cambió el panorama. Estaban en libertad, bajo fianza, y por supuesto que esa prueba terminó complicándolos. De quienes hablamos de, bueno, estos dos futbolistas de la reserva, de Ezequiel Tejada y de Julián Encina, y el club hoy sacó un comunicado, bueno, de alguna manera activando protocolo de género y confirmando, por supuesto, la separación del plantel. San Rafaelinos los dos, ¿no? De los dos. Sí, de hecho había uno que, bueno, en teoría estaba en San Rafael, lo tenía que cumplir en San Rafael. El tema es que también, como estaban siendo investigados en su momento, habían pedido permiso para poder seguir compitiendo y cuando tocaba jugar con reserva fuera de la provincia no tenían inconveniente. Pero bueno, esta libertad justamente bajo fianza cambió drásticamente cuando se hizo esta prueba de ADN y el resultado los terminó complicando. Acá el club, bueno, por supuesto, respaldando la justicia, poniéndose a disposición, activando el protocolo, algo muy similar a lo que pasó con los jugadores de Vélez, los clubes tienen su protocolo de género, lo activan y más allá de, obviamente, la vía judicial, que es la principal, ni hablar, mientras se investiga, los apartan. Y le pasó a los cuatro futbolistas de Vélez que hoy son detenidos en Tucumán, y atención con esto, porque en caso de comprobarse también pueden llegar a cumplir una condena de 20 años. Sí, en parte les cortaron su contrato, directamente lo están cobrando los cuatro futbolistas de Vélez. Tal cual, ni hablar. Acá porque son dos chicos de reserva. Exacto, que no tenían contrato, de hecho, en el comunicado, el club se encarga de aclarar esto, que eran de reserva, y que no tenían contrato profesional, y justamente esto, el respaldo, y por el momento, bueno, separados hasta que la justicia termine de dictaminar lo que pasa, lo que decíamos, bueno, este revés ha cambiado un poco el panorama. Gracias, Amadeo. Gracias, Amadeo. Ustedes. Gracias, Amadeo.